Bueno chavales, puede que muchos sepáis ya donde estamos, estamos en el puerto de San Isidro y a donde vamos pues es evidentemente allí arriba. Y bueno hemos traído, aparte de las tablas de snow, hemos traído otro juguete que si sale bien lo que queremos hacer lo enseñaré y si no sale bien no lo enseñaré porque va a quedar como una puta mierda, o sea que tendréis que quedaros con la duda si no lo hacemos, pero bueno el plan principal pues evidentemente es hacer snow y lo otro si se puede. Venimos acompañados de Band Traveler, allí tiene las fergonetas y luego también se va a venir un chaval y una chavala que ya viste, bueno no vistéis a ellos pero si visteis su furgo en el vídeo de pajares de la nieve que es viajando en Pituban y ellos se vienen luego porque tienen que salir de trabajar. Mirar que preciosidad de sitio aquí al lado de la carretera que probablemente el 99% de la gente que haya pasado por este sitio no lo ha visto. Y es esa cascada que sigue y sigue y sigue hasta abajo. Vale, a ver si este tío paleando os da una pista de lo que vamos a hacer. ¿Qué podrás ir intentando hacer una rampa ahí en ese trozo de nieve entre las dos furgos? Vale, y si esa rampa no os da una pista de lo que puede ser, quizás la BMXI. Vamos a intentar hacer una rampa y saltar a la nieve que es más blandita porque aquí el señor y yo empezamos a andar en BMXI juntos hace ¿cuántos años? Hace muchísimos años, se habla de 10 y lo dejamos hace un tiempo y siempre nos ha picado un poco el gusanillo de volver y me dijo Oye, si llevas la BMXI que compraste y que no usaste para hacer un salto en la nieve y yo os digo, hostia, pues pueden ser risas. Entonces hoy vamos a construir el salto, se va a ir muy pronto la luz, entonces no sé si vais a poder ver algo y si no pues mañana seguiremos. Hola, perro. Hola, perrito. Hola, perrito. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿de quién eres tú? ¿De quién eres? ¿De aquella autocaravana? ¿Eres de aquello? Sí, mi mozón. Hemos estado viendo unos videotutoriales en YouTube sobre cómo hacer rampas. O sea que queremos que nos va a salir bien. Ilusos. Ya verás qué voladas vamos a pegar. ¿Eso o qué hostias? O que sea de frente. Pues nada, aquí estamos paleando. Se nos está haciendo bastante oscuro. No sé si vamos a poder catarlo hoy. All right! Vale, creo que tenemos el problema y es, por así decirlo, la barriga donde te pega y te hunde. Vale, entonces, vamos a intentar seipearla bien, hacer una rampa progresiva, dejar que congele por la noche y mañana pues a probar a ver si somos capaces. Vale, 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 vale. Ya hemos descubierto el problema de la rampa y es que no estábamos trabajando bien. Ahora sí vamos a trabajar bien. Ahora sí somos unos buenos shapers. Bueno, y después de un trabajo intenso de shaping, hemos acabado de hacer una rampa, la verdad que nos calentamos muy pronto, paleamos ahí cuatro veces y nos pusimos a saltar y no era la manera de hacerlo. Pero ahora pues es más progresiva, tiene más altura, más caída para el otro lado para que no se desmorone. Y lo mejor y lo que más me he currado ha sido estos escalones para subir y bajar de manera cómoda. Y bueno, pues aquí estáis viendo la rampuca. La voy a enseñar desde el otro lado, a ver si veis un poco. Y aquí la tenemos. Y hoy se ven mucho las estrellas, entonces lo que vamos a hacer es que se le de noche y así quede bastante durito, a ver si hay manera de que no se desmorone. Mañana por la mañana vamos a hacer snow y luego de tarde pues intentaremos darle, a ver qué tiempo tenemos. Y así se queda Nerea cuando nos pican a las 8 de la mañana para movernos. Así que he tenido que mover la furgoneta. Y desde aquí, si me estás viendo responsable de la estación, no. Bueno, el que nos ha picado, quiero pedirte disculpas porque yo cuando me despierto tengo muy mal humor y te he contestado un poco mal. Pero no era mi intención, que me acaba de despertar. Así que nada, nos hemos movido, luego os enseñaré dónde. Como nos han levantado pronto, yo y Van Traveller y Amores que está ahí, que ha venido otro chaval más. Vamos a ir a por los 4Fight porque no tenemos el anual. Y como habrá menos cuarto y son y media, pues que Nerea se quede haciendo el desayuno y así yo voy a comerme la cola y a pasar frío mientras cojo los 4Fights. Y mirad qué amanecer tenemos hoy. Ayer estábamos ahí arriba, hoy estamos aquí abajo. Amores, nosotros Van Traveller y allí ese azul que se va ahí al fondo es santo. Así que nada, Nerea se va a quedar haciendo el desayuno y nos vamos a ir a por los 4Fights por si hay cola porque suele haber cola y sobre todo los primeros días. Y hoy siendo puente, pues más especialmente. Y por cierto, no sé si os habéis percatado de mi sudadera Glassy que nos han mandado flama total. Nerea tiene otra, luego os la enseñará, que es azul y mola mucho. Bueno chavales, ya hemos pasado a la GoPro, pero ahora que me quite esto para que me oigáis bien. Ya hemos pasado a la GoPro, hemos reunido al equipo. Aquí tenemos al maestro Antón, que nos va a dar unas clases hoy de snowboarding. Vamos a intentarlo. Va a mejorar nuestra técnica, sobre todo a Nerea. No sé si lo podréis ver, pero bueno, hay mucha gente ahí. Así que nada, a partir de ahora, tomas con música. Voy a poner la GoPro aquí en el casco. Hostia, acabo de dar en las gafas con el canto. Soy muy listo. Y nada, a partir de ahora tomas con música y a disfrutar un poco de la nieve. Y nada, a partir de ahora tomas con música y a disfrutar un poco de la nieve. Bueno gente, hemos acabado ya la sesión del snowboard. Ha habido bastantes golpes por ahí, sobre todo de van travel. Me duele la vida. Como he estado grabando con la GoPro, no sé lo que se va a ver muy bien. Pero bueno, si se han visto las hostias, las pondré y las pondré a cámara lenta y con un poco de zoom para que se vea bien la hostia y demás. Y Nerea... He hecho lo que he podido. Me frustré muchísimo. Así que mañana me van a dar unas clases. Y esperemos que así aprenda algo más. Porque como yo no tengo paciencia como profesor, ni sé enseñar, pues es lo que hay. Que coja una horita y que los conceptos básicos los coja. Vamos a comer y luego pues no sé, porque como nos hemos movido, ya no estamos donde la rampa de la BMX. Creo que se ha puesto a llover un poco. Bueno, no sé cómo va a estar ese tema. Queremos también volar el dron y nada, no sé lo que haremos. De momento, comer. ¿Qué vamos a comer, Nerea? Arroz integral y judías verdes con champiñones, jamón y ajo. ¿Y tú qué vas a comer? Yo también te rabia. Muy bien, embutitito. ¿Casa hace bien? Tía. All right. Vamos a hacer un resumen de la sesión de Snow de aquí, Van Traveller. La primera fue una hostia en la nuca. Ya hay masa cerebral moviéndose por zonas que desconocía. Fue la siguiente. La siguiente fue la de aquí abajo. Ah, la siguiente fue yo un mazo con esto. Entré en fondo y dije así, vamos. Es que además yo te vi, saltaste así y fuiste y pum y caíste con todo lo mazo. Sí, sí, pero la tabla, o sea, la tabla aterriza así. Imagínate, pues todo esto, guay. Y la cara, plas. La siguiente ya, que parece que me hubieran pegado una tumiza. Esa fue yo creo que la peor. Esa, espero, espero haberla grabado de verdad. O por lo menos que se vea, aunque sea muy pixelado y tenga que ampliarlo mucho, que se vea. Porque es que es el desfase esa hostia. Tú imagínate, o sea, un escorpión, pero con la cara. Se me ha metido todo esto que no venía, me entero, vamos. Fue terrible. Vale, me he metido entre las dos furgos para que me escuchéis mejor. Vamos a hacer la prueba de dron. Entonces, a partir de ahora, todo Imágenes con el nuevo dron. ¡Suscríbete al canal! Bueno, no le hemos dado a la BMX porque como hemos cambiado de sitio, allí no tenemos luz, no queríamos mover la furgoneta para tener luz allí, pues bueno, al final ha quedado un poco en fail. Pero bueno, ha sido unas risas. Hemos echado una rampa para nada. El plan de mañana es, pues, que ya dé una hora de clase y el resto, pues, subir a la nieve. Y ahora, pues, nada, cenar. Y mañana, pues, a darle cañita por la nieve otra vez. Bueno, ya estamos preparados y vamos a empezar otro día de esquí. Yo de primeras me voy a quedar haciendo el curso y luego, pues, como termine, veré dónde está Miguel y seguiré bajando para seguir practicando lo que he aprendido. Así que esperamos que aprenda mucho. Como ayer, pasamos a la GoPro, reunimos a la gente y nos tiramos a la nieve. Hoy Van Traveler no se va a unir porque después de las hostias de ayer, tiene el cuerpo molido. Y ha dicho que se ha levantado muy mal y que nada hay de la china. Así que hoy se queda aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, la clase me ha servido de mucho, ¿eh? En una hora me quitó todos los míos que tenía, entre comillas, y bajó muchísimo mejor. Esta es la otra ciudadela, Glassy, súper flama también, y que podéis comprar en la página. Vamos a comer, bueno, vamos a ducharnos, a comer, y ya se acaban nuestros días de nieve porque ya nos volvemos hasta la semana que viene. Vamos a hacer un breve resumen de los que estábamos aquí. Van Traveler, nosotros, amores, y aquí, aunque no lo sean, os pongo una foto y veréis viajando en Pitúan. Y esos somos los que hemos estado. Así que nada, esperamos que os haya molado el vídeo. Está saliendo el sol justo ahora que no vamos a subir más, pero bueno, es lo que hay. Nada, ducharnos, comer, ir pa' casa y hasta el siguiente vídeo. Ah, una cosa, antes de despedirnos. Tenemos nuevo patrocinador en el canal y me ha regalado estas manoplas y es mi madre. Así que, mamá, muchas gracias por regalármelas. Son brutales. ¡Hala! Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!